Los versos del agua-nieve Se cantan sin compromiso Agua que del cielo llueve Agua que del cielo llueve Y se convierte en granizo Yo les canto el agua-nieve Con este ritmo preciso Ay, qué bonita te ves Con tu vestido floreado Te pareces a un clavel Te pareces a un clavel Cuando estás recién cortado Cuando estás recién cortado Ya me voy a despedir Esta es cosa del pasado Aquí se ha acabado a nieve Aquí se ha acabado a nieve Y que venga un zapateado Y que venga un zapateado No me atormenta la voz No me atormenta la voz No me atormenta la rojera Que si no me atormentara Por los cielos la subiera La subiera y la bajara mala Y así no lo hiciera Voy a estrenar mi garganta Voy a estrenar mi garganta Mañana cuando lleno Triste pensarás que yo Soy el pájaro que canta Soy el pájaro que canta Que canta y que despertó ¡Gracias! 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 Una despedida anciana del tiempo de la conquista Digo adiós a la jarana Digo adiós a la jarana Y también a la requistista Y como no hay violinista Señores hasta mañana Señores hasta mañana Señores hasta mañana